Bueno, no tengo, está iniciando la grabación ya. Ok, ya inició la grabación. Voy a volver a presentar la... ...la presentación. Ok, así sería, ¿no? A ver. Otra vez, porque no quedó grabado. Para que refuercen y ahí hacen consultas si es necesaria. ¿Me están copiando, no? Sí, dije. Ok. Por un lado tenemos la producción de gasolina. Que va a venir del separador frío. Una vez nosotros enfriamos, vamos a tener gasolina. Que va normalmente a rebalsar un bafle. Y de ahí va a ir esa gasolina. Va a ir a un intercambiador de calor. Este intercambiador de gasolina, gasolina. Que es la gasolina fría que viene del separador frío. Que pasa por los tubos. Fíjense aquí, aquí entra el cabezal. Pasa por los tubos. Da la vuelta. Y entra por el tope de la torre estabilizadora. De alta, ¿no? Que le llamamos aquí HP estabilizadora. A 400 libras aproximadamente. Después va a caer por los platos. Y esa gasolina, como les decía, hay un intercambio de masa. Porque aquí esta gasolina cae. Y conforme va cayendo, el revividor le manda gas caliente. Ese gas caliente que se separa en el revividor es esta gasolina que va cayendo, cayendo. Entra al revividor. Y el revividor lo que hace es calentarlo y generar vapor caliente. Donde se van a liberar los livianos. Los más livianos van a pasar a entrar por un plato intermedio. O penúltimo en este caso. Y va a subir, digamos. Y en esta torre lo que hay es un intercambio de masa. Entre el vapor que sube caliente y el líquido que va bajando. Una cosa bien importante para el diseño es que sepan que la temperatura de ingreso a la torre tiene que ser en flujo bifásico. Eso quiere decir que tiene que entrar generándose vapores. Porque si ustedes entran solo con líquido, no va a haber ese intercambio de masa a vapor. El ingreso, sí o sí, la temperatura de entrada a la torre estabilizadora tiene que estar dentro de la curva. Y dentro de la curva lo que vamos a hacer es hacer una separación de los líquidos y los pesados. Ahora, las torres normalmente tienen platos. Esos platos nos ayudan a mejorar la eficiencia de separación. Aquí se ve como si fueran unas rayitas, ¿no? Pero físicamente son unos platos y tienen una altura. Tienen unas válvulas. El gas pasa por abajo, abre las válvulas y el líquido normalmente tiene una altura. Normalmente dos pulgadas, una pulgada, depende del diseño. Y eso genera que haya un intercambio de masa. Después les voy a mostrar un poco más de detalle en la torre, pero para entender el balance en masa, es que tienen que entender que aquí hay un intercambio de masa y de temperaturas. Porque se inyecta vapor caliente y cae una mezcla de líquido más vapor. Y eso que baja, lo más pesado va a tener que irse al fondo. Y más lo más liviano va a irse al gas de cabeza. Es el gas que vamos a separar de la gasolina. Ya, entonces este líquido, como les decía, entra al revuidor, genera ese vapor y ese vapor retorna a la torre. La gasolina, ya que es más pesada, que ya sería, ya que está más estabilizada, sale caliente y se va a un intercambiador de calor. Y en este caso, fíjense que está pasando por la coraza, ¿no? El fluido caliente pasa por la coraza y de ahí sale ya pre-enfriada para irse al tope, para irse al tope de la torre estabilizadora de baja. Entonces aquí ingresa al tope la estabilizadora, el flujo de gasolina estabilizada, en la de alta. Ahora, ¿esto qué es lo que va a pasar aquí en la torre estabilizada de baja? Esa gasolina va a ir cayendo, el líquido más pesado, y el gas va a ir saliendo, ¿no? Y ese gas se va a ir a un compresor de baja, porque esta torre opera normalmente 100 PSI. La torre estabilizada de baja, está 100 libras. Normalmente una torre estabilizada de baja opera más o menos 100 libras. 150 libras. Pero lo normal es 100 libras, ¿no? Un diseño típico. Eso va cayendo. Ahora, aquí tiene, fíjense, una entrada intermedia. Ahora, eso quería mostrarles aquí. ¿De dónde viene esa entrada intermedia? Es que vamos a tener un tanque de surgencia. Porque en esta torre estabilizada de baja se va a estabilizar el condensado producido, que requiere estabilización, y la gasolina, se va a terminar de estabilizar la gasolina natural. Entonces, ahora aquí siempre hay un tanque de surgencia, y les decía que tiene dos objetivos principales. Uno, es atenuar las variaciones de flujo que puede haber en la producción de condensado. Dos, evitar los arrastres de agua al sistema de estabilización. Porque el agua no me sirve para estabilizar. Me va a gastar más energía, porque el agua necesita más calor para generar vapor. Si entra agua aquí en el sistema de estabilización, pues es un problema, no van a poder estabilizar, hay que drenar esa agua. Porque el diseño está hecho para que trabaje con gasolina, por la densidad de los intercambios de masa. ¿Ya? Entonces, si alguna vez tienen problemas con la estabilización, tiene que esperarse que no haya agua, ¿no? Eso sería algo de primordial. Después, que no esté, que haya el intercambio necesario, y estemos con las temperaturas adecuadas, ¿no? Bueno, aquí lo que se hace es que del tanque de surgencias, normalmente se para una menor presión, esto se manda a un compresor de baja, que normalmente va al quemador o a un compresor, no se puede mandar a un compresor. Y de aquí, este condensado que viene de los separadores trifásicos, se hace pasar por un intercambiador de calor, fíjense que esto va a entrar a los tubos, e ingresa como una entrada intermedia, es precalentado, con la gasolina y condensado estabilizado, que pasa por el revividor. Igual, en este caso, la temperatura de ingreso tiene que ser en el líquido más vapor, porque tiene que haber un intercambio, el vapor tiene que subir para arriba, y el líquido tiene que bajar para abajo. Si alguna vez ustedes ven un diseño donde esta temperatura está muy baja y no llega al equilibrio del líquido más vapor, está dentro de la curva, no va a estabilizar bien más, no le va a correr y va a ser un problema. Ahora, una vez todo el líquido más pesado llega al fondo, entra al revividor, se calienta, se calienta, y esto genera un gas, ese gas, se manda al fondo del ator, que es un gas caliente, y esto va subiendo. Genera el intercambio de masa, arrastrar este calor por temperatura, y al ser más liviano, va a arrastrar lo más liviano, y se van a ir por la cabeza, y en el fondo se va a quedar lo más pesado. Entonces, una vez ya está, pasa por el revividor, se manda al intercambiador para pre-enfriarlo, por la coraza, y esto después se manda, a un cooler, a un cooler, porque yo no lo puedo mandar caliente, normalmente aquí sale 150, 180 grados Fahrenheit, y hay que enfriarlo a 100 grados, o 70, lo que esté el ambiente, para almacenarlo, pero normalmente siempre tiene que ser menor, a 150 grados Fahrenheit, en lo que mandamos al tanque, lo normal es que tiene 100 grados Fahrenheit, 85 grados Fahrenheit, 74, se hace frío, ¿no? Esa temperatura a la que sale, va a depender del ambiente, eso es lo que les decía, normalmente el intercambiador va a intercambiar, va a tender a querer ir a temperatura ambiente, el cooler, pero de acuerdo al diseño, va a haber un delta T, entre 5 a 15 grados Fahrenheit, eso sería, no sé si alguien tiene alguna duda de esto, para que hagamos la simulación, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguna consulta? Bueno. Está bien, a ver este, lo que vamos a hacer ahora, y ya está explicado la, el flujo, no sé quién tiene la última, la simulación de la última clase, si lo pueden abrir en su computadora, ¿quién tiene instalado HiSie? Estoy con un problema con mi computadora. ¿Quién tiene HiSie? Disculpen. ¿Quién tiene HiSie? ¿Quién tiene HiSie? ¿Aごan noche? ¿Me están copiando? ¿Alguien tiene HiSie? ¿Para que empecemos a hacer la simulación? del sistema Cielo, aquí no Julio Andrés Garrajo, ninguno de todos tiene IC al lado, en su máquina Ronnie Solís, Solís Hurtado William Rodríguez William Buenas noches ¿Alguien tiene instalado el IC en su computadora? ¿Nadie? ¿Están ahí o se han dormido? ¿Qué están haciendo? Buenas noches ingenieros yo lo tengo instalado pero recién a unos 15 minutos llego a mi casa para ver la computadora ¿Quién más está con máquinas? Gracias William Buenas noches Cielo, aquí no tiene instalado el IC Cielo, aquí no No está cielo, aquí no Julio Andrés Carranza que es Oscar Rasco ¿Qué es? ¿Qué es? Carada ¿Qué es? ¿Qué? ¿Qué? Bueno Gracias. 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 Le va a preguntar uno por uno. Y es que no me responde. ¿Andrés Sánchez tiene instalado el Hisi…? ¿Quién tiene instalado el Hisi u no tiene? ¿Quién tiene instalado el Hisi u no tiene? Es importante que se instalen en el Hisi, ¿no? Porque, como le decía, es practicando, no? Igual va a haber un trabajo final, ¿no? que van a tener que hacer una simulación es lo mismo que estamos haciendo pero con otros flujos así que tiene que practicar no sé por qué hasta ahora no puede interlarlo Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video